Estoy muy contento, me siento muy a gusto en todo este tiempo que tengo. Era una oportunidad en el área de doblado, en el cual tengo ya seis años ahí en el área y yo le doy el formado a las piezas, pues es una gran responsabilidad la que tenemos. Las piezas que fabricamos aquí son para aviones, es este ramo aeronáutico. Y mi trabajo me gusta mucho, he trabajado muy de gusto con mis compañeros y he estado en diferentes turnos. En una ocasión que salí de vacaciones, me estuvieron buscando y pues no estaba yo, estaba fuera de la ciudad. Y hasta ese domingo que llegué en la noche fue cuando ya me pudieron localizar ahí en mi casa. Vine a dar apoyo solo en la noche, a hacer las piezas en doblado para que estuvieran listas el lunes a temprano. La empresa sí fue agradecida conmigo. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo de Kaman. El tiempo que tengo, pues lo dice. Mi trabajo me da vida y me siento bien, me siento fuerte, con ganas todavía de seguir trabajando. Mi esposa me motiva mucho y está orgullosa de mí, de mi trabajo. Me gustaría decirle a Kaman que me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo y espero seguir por mucho tiempo.